¡Hola niños! Hoy os voy a enseñar unas actividades de grafomotricidad muy divertidas. Primero voy a mostraros los materiales que vamos a utilizar. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Tenemos que hacer unas plantillas de cartón o de cartulina, en las cuales yo he dibujado algunos números. Las formas geométricas, las vocales y el trazo horizontal y vertical. Seguimos. Ahora, con estas plantillas, os voy a enseñar tres actividades diferentes que podemos realizar con ellas. 1. Repasarlas con un dedo. Para repasar las plantillas, vamos a utilizar el dedo índice. Vamos a empezar repasando el círculo. Tenemos que seguir la dirección de las flechas y siempre por el caminito. Ahora vamos a repasar el 1. Ahora vamos a repasar la vocal A. Y por último, vamos a repasar la vocal U. ¡Muy bien! 2. Repasarlas con una pintura. Cogemos la pintura y vamos a comenzar a repasar los trazos. Yo voy a empezar por el número 2. Hay que seguir la dirección de las flechas y siempre por dentro del caminito. ¡Vamos allá! Ahora voy a repasar el trazo horizontal. Siempre en la dirección de las flechas. Voy a continuar con el cuadrado. Ahora voy a coger la vocal O. Por el caminito y siguiendo la dirección de las flechas. Yo voy a utilizar garbanzos y alubias. Es importante que para llevar a cabo esta actividad siempre estéis acompañados de papá y mamá. Vamos a empezar. Voy a empezar por el número 3. Hay que seguir la dirección de las flechas y siempre por dentro del caminito. ¡Muy bien! Ahora voy a rellenar la vocal E. Siguiendo la dirección de las flechas, chicos. Voy a hacer el trazo vertical. De arriba a abajo. Y por último vamos a rellenar el triángulo. 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 Muy bien, espero que os lo paséis muy bien con esta actividad en familia, un beso muy grande.